Música El alcalde está un poco demorado y desafortunadamente se nos cruza la agenda de no lo podemos esperar más pero sé que él tiene un gran interés también en esta obra que hace cuatro años un gran samario la prometió y hay que darle un reconocimiento a Sergio y a Granados porque luchó mucho este proyecto y se comprometieron unos recursos muy importantes que hoy se hacen realidad Sergio duró cuatro años, duró tres años y medio luchando por él por el proyecto y además Mari Lacuti también que es otra samaria muy interesada en el progreso de esta ciudad nos ha tocado a tres personas que nacimos en Magdalena luchar por este proyecto pero mi reconocimiento primero que todo a Sergio que desde Washington estaba muy pendiente del proyecto y de la firma de hoy que inicia el acta de iniciación de obra por 3.300 millones de pesos ¿Cuál fue la demora? cuando se radicó el proyecto del Ministerio de Agricultura la ministra dijo queremos hacer una cosa mejor queremos que no sean 400 sillas sino 800 sillas y queremos invertir más hagamos una cosa bien buena que Santa Marta se lo merece y por eso fue la demora porque el proyecto obviamente el valor inicial se multiplicó por muchos miles de pesos más y por eso es que hoy estamos entonces aquí presentes para firmar el acta de inicio para que las horas empiecen y en un año podemos girar terminada la primera fase de este gran proyecto y me complace muchísimo presentar a la firma que se ganó la licitación doctor, ¿por qué no te presenta? Juan Gueda él participó en la reconstrucción del Teatro Colón que hoy lo cataloga como la mejor obra que se ha hecho de restauración internacionalmente así que es muy hipócrata y también restauró la casa de la Cancillería de Canberra que quedó hermosísima yo le voy a dar la palabra unos minutos a él para que le diga quién es él qué ha hecho para que vean que el Teatro Santa Marta está en las mejores manos que puedan estar gracias señora ministra como bien decía la ministra tuvimos el honor de restaurar el Teatro Colón soy un comandante nacional está considerado por nosotros los mejores teatros del mundo como experiencia previa también debemos contarle el Teatro que me ha restaurado tres más el Teatro Jerico en Antioquia el Teatro San Celejo entonces estos son y no son ajenas a lo que realizamos también tenemos el conocimiento de la ciudad de Santa Marta donde hace unos cuantos años restauramos lo que fue la iglesia de Mamatoco que es un símbolo no solo del barrio sino de la ciudad un proyecto muy agradable entonces no somos ajenos a lo que es la construcción y el desarrollo de nuestras obras en estas tierras además son tierras de Mizar Sesto que vienen de la sabana señora ministra no sé qué más decir el premio en Rosa esta tiene que ser la mejor obra de tu vida por supuesto así será en el momento del empeño y todo el corazón como siempre muchas gracias muy bien entonces le voy a dar la palabra a la vice ministra también que ha estado muy teniente el proyecto para que complemente también lo que se ha hecho y lo que viene gracias ministra yo quiero hacer un reconocimiento a la comunidad de Santa Marta que ha sido paciente a veces impaciente pero hasta eso ha servido para finalmente poder planchar todas las arruguitas que en el camino se van presentando para sacar adelante este proyecto sabemos que es una obra que está en el corazón de todos los amarillos y de todos los mandalenenses y es un compromiso que asumió el gobierno nacional sabiendo que implicaba superar muchos retos ustedes conocen mejor que nosotros la situación en la que se encontraba la zona del teatro que había sido ocupada que había sido invadida que había convertido en el hogar de desplazados en fin muchos fenómenos sociales estaban dando allí en ese lugar drogadicción, delincuencia muchas cosas estaban pasando allí de manera que era necesario no solamente por lo que implica el teatro sino también por la recuperación de la zona en el centro histórico a la cual se le está haciendo una intervención general para poner en valor toda la historia que hay aquí en esta zona entonces el compromiso del gobierno nacional fue decisivo en todo el proceso para poner en juego todos los actores que hoy día hacen posible la firma de esta acta de esta obra de inicio cuando vinimos a presentar los diseños finales les prometimos a ustedes les prometimos al alcalde que antes de que se terminara el año arrancaría la obra y hoy lo estamos logrando porque nos gusta honrar la palabra señora ministra ha sido su instrucción que obras de esta magnitud tienen que darle celebridad se le tiene que dar una prioridad y hoy día nos complace saber que todas las entidades que están aquí representadas están comprometidas con sacar adelante esta obra y luego promoverla para que Santa Marta sea verdaderamente uno de los vecinos de talla mundial que tiene Colombia para agendar al mundo entero entonces nuestro reconocimiento a todas las entidades instituciones y la comunidad samaria que ha intervenido para que esto pueda darse en el día de hoy gracias Sandra ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Consuelo que es el gerente de Conturo de donde se sacaron recursos para esta gran obra él es el hombre de la vida entera así que Eduardo es confonada también para que le explique también a la prensa y a los invitados cómo va a ser la obra en qué consiste y cuándo la vamos a tener terminada decimos buenos días a todos muchas gracias Ministra que en efecto es un acontecimiento muy importante el día de hoy está firmando esta acta de inicio de la obra de la restauración del teatro como decía la Ministra se trata de dos fases esta primera fase por valor de 3.300 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Comercio y Bicenturismo a través de Fontur ha invertido 10.000 los 3.300 restantes es el aporte del Ministerio de Cultura en esta primera fase que estaremos iniciando a partir del día de hoy que dura un año de obra estaremos haciendo la cimentación el reforzamiento estructural la restauración integral de la caja escénica incluida la metálica teatral que estará siendo terminada con el vivo y en año simultáneamente pues estaremos como buscando los recursos incluso con el Ministerio de Cultura para desarrollar la segunda fase como comentaba también la Ministra tiene unas actividades de terminados acabados cienería y lo más importante es lograr un aforo de 750 personas aproximadamente el proyecto como tal es gerenciado por FONADE en virtud de un convenio interadministrativo suscrito por FENTUR entre FENTUR y FONADE y aquí donde hay la presencia del doctor Pula director de FONADE quien en desarrollo de esa gerencia ha adelantado y está adelantando los procesos de selección tanto de la contratación de la obra como de la interditoría entonces pues no me resta más Ministra sin comentar esto el acta de inicio que vamos a firmar será suscrita por el interventor por el contratista de la obra y en calidad de testigos la señora Ministra del señor Alcalde de San Marga el señor director de FONADE y yo como representante de gran de FENTUR vamos 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 a firmar y luego el alcalde se va a dividir a los dos con permiso con permiso gracias Gracias. 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 Sí que el gobierno se demoró, pero por las circunstancias que acabo de expresarle a los invitados, pero mil gracias y Sandra siempre me decía, no te preocupes, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y qué bueno que usted lo haya dejado considerado hoy en esa acta de inicio, Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora ministra. Muy agradecido en nombre de todos los amarillos, permítame también saludar a todos los asistentes, además de la doctora Cecilia Álvarez Correa, la ministra de Comercio y Turismo, la vice-ministra Sandra Howard, vice-ministra de Turismo y siempre, monumentemente, que está pidiendo informe a ver cómo eran las cosas, al doctor Eduardo Osorio, el presidente de Comptú, Reugula, México, Canáez, Max Cajeda, presentante de la Reconcesión, obra de Teatro Santa Marta, que nos habla muy bien de su capacidad como profesional. En sus manos entregamos una de las niñas de los ojos, la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad para que devuelva la vida, la devuelva a todos los amores, por supuesto, a Paula Cortés, de Nato, en fin, a todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias. María Claudia. María Claudia. María Claudia. Muchas gracias por todo su apoyo y por su apoyo. Este es un video de muchos samarios, los samarios de la cultura, de los samarios, que recuerdan que Santa Marta es un circuito cultural importante para las actividades del teatro, para las actividades de la danza, de la cultura en general, en que evidenciaba ese teatro la apuesta que en algún momento la ciudad hizo en materia cultural, en construir edificaciones además emblemáticas. Un edificio que representó la modernidad de ese tiempo, uno de los pocos edificios de Ardejo, que aún tenemos en buen estado o algo así. pero sin embargo como a tantas bienes públicos les cayó como esa mala obra de los malos gobiernos de la desidia, del abandono de lo público y todos estos edificios emblemáticos fueron cayendo en el abandono y lo peor en la privatización porque algunos los fueron apropiando para convertirlos en todos menos en el objeto para el que fueron creados por ejemplo allí se terminó vendiendo ropa de barandillo y establecimientos de comercio que nada tenían que ver con la actividad principal del edificio con el licor increíblemente solamente algunas pequeñas oficinas funcionaban como sede de alguna corporación cultural pero fue un dato ese bien público a través de convenios que el distrito creó con asociaciones y ya prácticamente esas asociaciones tenían estructurada o burlarse de los intereses colectivos apropiándose de ese patrimonio de los amarios entonces correspondió a la liquidación de corpocentros a la recuperación jurídica del bien y luego una recuperación material-física por vía policía porque las personas que estaban allí no querían ceder los espacios para que pudiésemos iniciar la restauración hay que agradecer pues a todos los que en principio le apostaron a este proyecto ojalá yo inclusive cuando se presentó el proyecto ya como alcalde electo y confiábamos en que empezara rápido empezábamos que cuatro años después ya lo restriuviése no es suscribiendo la venta de inicio sino cortando la cinta y inaugurando la obra pero bueno como todas las cosas que uno calcula en la administración pública salen tal cual sea el presupuesto porque hay muchas ejecutadas en la mitad que se van atravesando empezó el proceso liderado por el Ministerio del Comercio y Turismo y particularmente el Ministerio del Turismo y yo debo agradecerle a la doctora Cecilia Álvarez apenas fue nombrada ministra en sus visitas a la región quien nos visitó y dentro de tantos anhelos que tienen los actores del mundo cultural muchos pidieron varias cosas pero ya tenían claridad que dispersarnos nos conducía a veces a hacer intentar hacer mucho y concluir que no hacemos nada entonces digo que hay que concentrarnos en buscar los recursos y garantizárselos a este proyecto para que se pueda hacer y empezó un proceso bueno continuó un proceso de diseño que en principio tenía unos cálculos y allá seguramente lo comentó y al final ha sido una mejorada para ampliarle la capacidad y yo creo que hay que agradecer que se haya puesto tanto cuidado de tanta atención el Ministerio de Cultura que es muy celoso precisamente de su labor en conservación del patrimonio se llevó a estar de tiempo y en esto nuestro estado tiene que mejorar el trámite ¿no? la verdad los trámites de las licencias productivas y los permisos a los que habían que acceder es casi que agotador casi que agotador si uno está en el estado de a veces se quiere dar por vencido se dan cuenta que hay demasiado trámite de burocracia pero realmente hay que persistir esta obra señora ministra queridos amigos no solamente nos va a permitir tener un edificio emblemático para la cultura como lo tienen importantes ciudades del Caribe colombiano sobre todo una ciudad que es la más histórica más antigua para ciudades colombianas y de todas las ciudades latinoamericanas por donde por supuesto no puede adolecer de un teatro un espacio para la cultura un espacio para el encuentro con esa dimensión tan fundamental que hace crecer los espíritus y desarrollar los pueblos pero además esto es un proyector ancla de la moración urbana en el centro histórico de la ciudad y yo que estoy como tan contento y emocionado con este proyecto por eso comí también otra decisión señora ministra y sé que muy temprano pedirles que nos echen una mano porque como mismo conozco de las estrechezes presupuestales que hoy existen pero en algún momento cuando hay una oportunidad en el consejo de ministros hostoteca la ocasión ojalá no lleguen con este otro proyecto porque va a completar el circuito de bienes culturales que estamos recuperando en el centro histórico y es la antigua alcaldía de Santa Marta pues esta era la antigua gobernación del departamento que siempre estaba y hoy esa alcaldía y hace muchas décadas se convirtió en la sede del consejo y esa sede del consejo que está llamando el teatro y al frente de la matedral se fue deteriorando con el paso de los años y ahí funciona también ha funcionado la persona libre tomó una decisión concertada con el consejo con la presidenta de la corporación y luego con el personero y era buscarle unas oficinas para que no quieran trabajar en mejores condiciones de comodidad de dignidad los concejales y también la personería que tiene que atender a los niños y demás de manera que el edificio va a quedar gradualmente y el próximo día totalmente desocupado es un hermoso edificio republicano y queremos colocar allí nuestro centro de memoria y casa casa de música es decir otro museo un centro cultural que queda ahí en el teatro de Santa Marta y completaría un circuito que como el que queremos hacer ya más adelante con la casa de la ciudad nos quedaría una infraestructura cultural así que lo que podríamos decretar una manzana cultural de manera que Santa Marta en su centro histórico puede ofrecerlo a los turistas que vienen en los museos o a las personas que vienen a pasar vacaciones de temporada larga una infraestructura cultural donde en nuestras plazas en nuestro teatro en nuestro museo tengamos exposiciones conciertos con obras en el ámbito cultural y que ahora el cuento venía de la quinta asamblea alegrina que estábamos presentando el Poder con Naciones Unidas de Uripe y ahí la plataforma estamos haciendo la primera megabiblioteca de la ciudad y son apuestas culturales muy importantes que estamos haciendo para la ciudad de Santa Marta ese proyecto vale más de mil millones de pesos en esta biblioteca y sabemos que esto el centro de memoria y casa de música que va a ser un centro cultural completar completar esta apuesta que está haciendo tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital en nuestra ciudad porque sabemos que ustedes lo hacen no solamente para aportar a la cultura sino que precisamente es emblemático que esté usted aquí presidiendo este evento con la viceministra del turismo porque saben que para esta ciudad tener infraestructura y equipamientos emblemáticos de carácter patrimonial dedicados a la cultura hace que de Santa Marta sea una ciudad más competitiva en materia de turismo ese turismo que viene buscando circuitos culturales además de gastronómicos y de buenos hoteles va a generar una cadena de valor una nueva cadena de empleo que debe continuar en cuanto a la ciudad avance de mejor forma en materia de equidad y de prosperidad quiero agradecer a todos los actores que han participado de este proceso a futuro todo el trabajo de contratación de los estudios y diseños incluso la plata para hacer este proyecto y al ministerio de cultura también por su aporte a todos los actores gestores y pues al gobierno del presidente Santos porque esta es una obra que se deja en su gobierno en esta ciudad y usted señora ministra que como cosqueña mandalilice pues hace también su compromiso con nuestra ciudad señora ministra Sandra Howard y a todos los amaños estará en la obra que esperamos feliz en un año entonces en un año como hemos dicho así sea como un ciudadano que se asoma y lo deje participar vamos a tener la satisfacción de estar ahí llegando a anotar esta cinta nos va a hacer sentir muy orgullosos a todos los amarios que se recupera este bien público de manera que esto va a ser una muy buena hora para la cultura de esa especie de mala época nosotros a la cultura de una calidad vamos a tener unos tiempos de mayor prosperidad muchas gracias no me puedo despedir de ustedes sin prometerle al señor alcalde que vamos a mirar ese proyecto que nos acaba de anunciar podemos erradicarlo antes del 31 de diciembre porque me tiene como una vamos a tratar de erradicar por lo menos la solicitud si para ahí y mirar como lo podemos mirar buscando los recursos desde el 2016 va a ser un año difícil fiscalmente pero esperamos que la economía se siga recuperando y para el 2017 tengamos eso como el que pega primero pega dos veces por eso es que necesito que rápidamente se presente el proyecto y aquí está la doctora la presidenta de la Nato que nos ayuda siempre en la junta directiva de Cotura a probar esos proyectos así que la comprometemos a ella desde acá también amiga muy amiga de los costeños especialmente del ex ministro Díaz Granado que lo quiere que lo ha apoyado y ha sido realmente una gran colaboradora con el ministerio para probar este tipo de proyectos e impulsar el turismo en Colombia muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias le quiero informar por si acaso hay un inquietud de su parte la carrera quinta ha quedado contratada en toda la obra de la calle 29 donde ya hicimos el primer puente de la Campo Serrano sobre el río Manzanares hasta la calle 10 con esto que le quiero decir que si usted ahorita se pasa el teatro va a haber mucha venta estacionaria todavía allí pero esa venta va a salir de allí como ha estado también haciendo el proceso de recuperación del espacio público del mercado público va a salir y la también inicia una sobra la sobra empieza la obra en estos días de la 21 a la 22 y ya de la 22 a la 10 van a empezar después de temporada esos mismos comprometidos con los comerciales van a afectar la temporada pero a ellos se les van a comprar unos lotes de los vendedores para reubicar y por último decirle estamos recuperando el rodadero en el espacio público tenemos una ahorrada muy intensa con todo el decreto de recuperación de playas y ojalá pues el proyecto que hay pendiente del camión del rodadero del malecón también encuentre en el marco fiscal de mediano plazo una oportunidad para que también echemos para adelante con ese proyecto pero lo que nos propusimos hacer ahí estamos también por nuestra parte cumpliendo y muchas gracias más molestemos y vamos a poner los pilas se alcanzaron un 2031 por lo menos radicado de la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud